Quiero llegar a un lugar donde encontrar lo que deseo Quiero vivir y decidir en donde estar y en donde su fuego Vivir todos mis sueños 15 años no voy a esperar Y hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar y escuchar mis 15 en libertad Son 15 mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Quiero buscar, voy a encontrar y despertar a un don nuevo Donde yo al fin pueda vivir en el lugar que más deseo Sentir todos mis sueños 15 años no voy a esperar Y hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar y escuchar mis 15 en libertad Son 15 mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Yo quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar y escuchar mis 15 en libertad Son 15 mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Son 15 mil recuerdos que hoy de verlo al despertar Quiero buscar, voy a encontrar y despertar a un don nuevo Donde yo al fin pueda vivir en el lugar que más deseo Sentir todos mis sueños 15 años no voy a esperar Y hoy de verlo al despertar Y hoy quisiera alcanzar el cielo y el sol Y hoy sé que es el momento para comenzar y escuchar mis 15 en libertad Son 15 mil recuerdos que hoy de verlo al despertar